Unos 2.500 agricultores recibirán por parte de la alcaldía de Ocicala abono para la última siembra de 2014, dijo el alcalde Marvin Reyes. Lastimosamente, personas de acá del municipio de Ocicala no salieron beneficiadas con lo que es el paquete agrícola que dio el gobierno nacional de acá de nuestro país. Y por eso nosotros tomamos la decisión de hacer un proyecto y darle a las personas de acá, agricultores que nosotros los conocemos de vista, que sí trabajan y también ellos fueron afectados por la sequía que hubo. Les estamos dando ahorita lo que es un quintal de abono. Ahorita estamos anotando, si les permite el sábado, estaremos haciendo la entrega de ese paquete. Esperamos beneficiar a un aproximado de unas 2.500 personas de acá de nuestro municipio. Por su parte, los agricultores del municipio llegaron por la mañana de hoy para empadronarse y recibir el próximo sábado el abono prometido. Sí, sí, nos fuimos beneficiados, aunque muchas veces hemos intentado anotarnos, pero no hemos podido. Ahora tiene usted esperanza en que la alcaldía le va a entregar este próximo sábado el abono. Primero Dios que sí, porque sí, de que hemos perdido todos los cultivos. Bueno, yo me anotaron, pero ya después vine yo y no me salió el abono, primeramente. De allí pues ya me dieron que viniera aquí. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en trabajar. Los campesinos agradecen al alcalde por la ayuda, pero censuran la forma de entrega de paquetes agrícolas que hizo el CENTA en este departamento. No, pues el problema está que aparecíamos en el sistema, pero en el que tenían ahí los del CENTA no aparecíamos. Entonces hicimos la cola y perdimos tiempo, hasta tres, cuatro días y fue difícil lograr sacar el paquete. Y gracias a Dios, pues el alcalde nos ha tomado en cuenta y él va a hacer entrega de ese paquete, un quintal de abono que nos va a servir para lo que es los cultivos. El alcalde comentó que hace gestiones en el extranjero para llevar más ayuda a los habitantes de su municipio y declinó declarar de qué se trata. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.